Bueno, un poquito de estiramiento siempre viene bien. ¡Cojones! ¡Cien pavetes! ¡Oye, mi día de suerte! ¡Ven acá! ¡Coño, qué viento corre! ¡Ven acá, billetito! ¡Habla Trazador! ¡Empújalo! ¡Empújalo! ¡Jala! ¡Jala! ¿Cómo piensas que desgraciado? Es que carga con tanto pecado este hombre. Sí. ¿Ahora qué sigue, compadre? No sé. ¿Cuál era el plan? ¿Ah? ¿El plan? ¿Tú no tienes su plan? Ya vine a llevarte nomás, compadre. No, y te lo agradezco, pero yo no pienso en nada. Bueno, lo primero era tener al desgraciado, ¿no? Ya lo tenemos. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Creo que corresponde darle un buen susto, ¿no? Ahí está. Sí. Para que no afane a la madre de tu hija, ¿no? No, no, no. ¿Sabes qué, Pepe? Mejor no. Yo creo que tenemos que matarlo en serio. No somos asesinos, ¿no? ¿Ya ves? ¿Ya ves? No lo vamos a matar y él lo sabe. Franco, compadre. Nosotros no nos pasamos de un susto, de una amenaza. Ya no nos tiene miedo. A no ser que yo haga otra persona. Contratamos a un matón de verdad. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Ah, yo recuerdo. Estos dos tontorones han querido dar un susto. Pero todo el mundo sabe que estos bocachanglas no son capaces de dar un susto ni una mosca. Ya está. Es hora de acabar con esta farsa. ¿Quién eres? Maximiliano Márquez. El novio de Lorena. Y no me gusta que andes coqueteando con mi novia. ¿Novio? ¿Pero si me dijo que habían terminado? ¡Ah! Eres carruñero. Te tendré que mandar la moto. No, por favor. Nada de moto. Yo solamente le alquilé un cuarto. Pero yo no tengo nada con Lorena, créame. Nadie se mete con las muñecas de la mafia. Ahora vas a morir. No, no, por favor. ¡El profesor Chávez es nuestro, ¿me oyes? ¡Compadre! ¡Ya no lo tiene! ¡Ven para amarrarlo! ¡Escóndete, rápido! ¡Escóndete! ¡Buen golpe, compadre! ¡Lo agarraste frío! ¡Sí, rápido! ¡A ti que vengan a tus escasas! ¡Sí! ¡Hay que llevarnos al profesor! ¡Rápido! ¡Escóndete! ¡Cómo ves este desgraciado! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cuidado con las escaleras! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Combadre! ¡¿Dónde está el micro?! ¡Acá en la vuelta! ¡Ya casi íbamos, compadre! ¡Pepe, nos disparan! ¡Déjalo, vámonos! ¡No, por favor! ¡No me dejen! ¡No me dejen! ¡Ya, está bien, compadre! ¡Pobrecito! ¡Hagamos un último esfuerzo! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, compadre! ¡Estás pesadito! ¿Qué pasa, compadre? ¿Todo bien? ¡Más que bien, compadre! ¡Ha subido bastante gente! ¿Buena vos? ¿Cuál es el problema, entonces? Es que hay algo raro, compadre. ¿Qué? Todas son mujeres. ¿Ah? ¡Sí, mira! ¡Franco, no! ¡Solo, solo en español! ¡Y puras pacas! ¡Pero! ¿De dónde salieron? ¡Es como si lo olieran! ¡Este pata no perdona nada! ¿No? ¿Sacando fondo? ¿Sacando fondo? Pase. Permiso. Señora Francesca, disculpe, pero no ha tocado el almuerzo. Estoy ocupada ahora. ¿Pero tiene que comer algo? Estoy en una videollamada. Después almuerzo. ¿Y por qué no apaga la cámara y almuerza rapidito? Yo se lo caliento. Está bien. Vuelvo enseguida. No te sientes. ¡Chao, Xavi! Te agrego mi Whatsapp. Ya, ya. ¡Chao, Xavi! ¡Chao, Xavi! Llámame. Sí, claro. Bueno, ¿ya me puedo ir? Te vamos a dejar ir. Sí, pero qué cosa que te salvamos la vida. El ex de Lorena no se anda en juegos. Sí, así que te recomendamos que no te acerques a ella. Tranquilo, Lorena es de lejitos. No he tenido nada con ella, ni va a pasar nunca nada con ella. Muy bien, muy bien. Y otra cosa, ¿cómo hiciste con esa flaca? Sí. Yo no hice nada. ¿No te dio, compadre? De la que me libré. ¿Pero quién me iba a decir a mí que su ex era un mafioso? ¿Lorena? ¿Qué tal? Hola. Justo acabo de preparar el almuerzo. ¿Quieres? Oh, me viene genial. La verdad, tengo un hambre. Bueno, ojalá te guste, porque es la primera vez que preparo carbonara. Ah, buenísimo, buenísimo. Ya veo que has buscado la receta en internet. Tampoco te burles, ¿ah? Qué bien huele. Un momento, retrocede. ¿Puedes retroceder? Por favor. ¿Por favor? Por favor. ¿Es él? ¿Qué? ¿Qué? Ay, debería existir alguna profesión que borre todas las fotos de tu ex cuando terminas. Lorena, una cosita. Además de la corporación, tu ex trabaja en otra cosa. Bueno, sí. Se mete en un montón de negocios y en un montón de cosas. Ni siquiera yo sabía en qué tanta cosa se metía. Ya. Gracias, ¿eh? Pero, oye, ¿no vas a almorzar? ¿Qué se me ha quitado el hambre? Me lo guardas en un tupper. ¿Sí? ¿Tan mal se ve? ¡Compadre! La pregunta es... ¿Sería traición o no sería traición? Yo creo que no, compadre. Porque no estamos saliendo con Xavi como patas. Sino más bien lo estamos usando como cebo para atraer chicas. ¡Buen punto! Lo usaríamos como carnada, nada más. Nada de amistad. Además, lo de la Charo ya prescribió, compadre. Ahora todo prescribe, hasta los delitos de lesa humanidad. Exacto, compadre. Ya lo de Charo acabó, ya pasó tiempo, ¿no? ¿Por qué nos vamos a pelear con una persona que nos puede conseguir grata compañía? Totalmente, compadre. No tiene sentido. Además, ya le dimos suficiente escarmiento, ¿no? Claro. Y es hora de que este compadre se integre a las nuevas lomas, compadre. Así es. Y qué mejor que una salida de camaradería. ¿Ah? A algún lugar donde acuda bello material femenino. ¡Innovan, che! ¡Ja, ja, ja, ja!